Las mujeres te admiramos mucho porque eres apasionada por el fútbol y eso es otra de las cosas que hace que tu figura sea... Claro, o sea, para los hombres debe ser muy ser. ¡Juega mejor que el marido! ¡Juega mejor que el marido! Nosotros regamos a José. ¡No, venga! Nosotros regamos a José. José, José, ¿qué se siente que tu mujer juega mejor que vos? No, pero es que es muy chulo. Voy a aclarar esto. No, José juega muy bien. No, te juega bien. Pero ¿sabe qué? Lo que pasa es que él juega en una posición que es defensa y yo juego delantero. Entonces, cuando uno convierte, cuando uno define, cuando uno hace los goles, ahí entonces dice... Se lleva la gloria. Claro, exactamente. Entonces, no, es que esa pelada juega mucho o ese hombre juega mucho. Y el resto del equipo, ¿qué? No es mentira. Ahí la tenemos en el pase. Ahora, como los equipos rivales... Mirala, mirala. Es que mirala. Ahí va, mirala. No la quita nadie. Como el equipo rival sabe que Cristina juega, te entran con todo, ¿no? Sí. Y has tenido problemitas, de lesiones, de cortes. No, problemitas, problemotas. No, no, así. Porque además no se deja. Como buena parte, ¿ustedes qué? ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? No, yo no soy peleona en la cancha, yo soy conciliadora. Y de hecho, cuando veo que el otro equipo se pone como bravo, como yo les digo como, hey, niñas, porfa, porfa, calmadas, es un equipo, es un, perdón, es un juego mistoso, estamos relajados, porfa, juguemos con tranquilidad. ¿Qué pasa si te han dicho una cancha, una de esas jugadores de barrio así fuerte que tú enfrentas? No, no dicen, pega. No. Lo araña, lo araña. ¿Ah, también? Sí, claro. Mechoniano. Mechoniano. No, mechoniano. Es mal golpe. Y de pronto como que se le va y entonces mandan así la mano y... ¿Y queda la reunión? Sí, queda tremendo. Tremendo. Recuerdito. No es fácil ser Cris. ¿En qué momento aparece esta pasión en tu vida? ¿Desde barrio, desde Medellín, de toda la vida? De barrio, total. De barrio, total. Y porque yo soy única mujer y tengo un hermano que también es único hombre, o sea, somos él y yo. Y resulta que lo que hacíamos era como que, bueno, yo juego fútbol contigo y carros, pero tú juegas conmigo. Nosotros le llamábamos a Medellín, mamacita. Mamacita es como jugar a las muñecas acá. Ajá. Entonces, entonces yo a mi hermano lo vestía con la ropa a mi mamá, le ponía facones, todo. ¡Pobre muchacho! Pero él lo hacía para que yo después jugara con él, lo que él quería, carros. Y digo, ¡ah! Ay, qué bueno. ¡O fútbol! ¡O fútbol! Bueno, vamos a ver, vamos a probar aquí la técnica, Cristina. Parate, Cristina, un segundito. ¿Cómo así? Parate ahí, parate ahí. Cris, ¿y solo el fútbol te ha regalado ese cuerpón? ¿O haces crossfit, funcional, qué más haces? No, a mí me hace. No, mi esposa me... No, yo como que sí voy a hacer cancha, yo como que... Ah, vas a poner a mujer. No, no, simplemente vamos a hacer una pequeña clase para las mujeres que de pronto no vengan tanto fútbol. A ver, nosotros apreciamos el talento. Cris, ¿cómo es pegarle con el borde interno? Ese es el borde interno, ¿quedó claro? Ah, ok. Sí, ese lo voy a saber. ¿Quieres que otra vez el borde interno, otra vez? ¿Borde interno? Didáctico. Y con tacón. ¿Cómo es pegarle de tres dedos? Ah, Isabel. En mi época generosa, con de externo, ahora dicen tres. Dos tácticos importantes. Tres dedos, muy bien. Con el empeine, a pegarle el arco, ¿cómo sería? ¿El peine? Empeine. Empeine. ¿Así como hacen gol? Empeine. Estamos en horario familiar. Empeine. Empeine. Relajado. No, pues así de pronto. Por si acaso. ¿Es así como se hace el gol? Claro. Claro. Con el empeine. O sea, esto, pero tienes, ven, pero es muy importante que la posición de tu otro pie también quede muy bien puesta porque es lo que te va a generar como la fuerza y la estabilidad y el empeine está en la dirección, entonces tú tienes que poner el pie justo al lado del balón para que puedas. Ah, eso. Marcelo. Qué sexy. Qué los profesores que nos están viendo. Una cabecita. Una sola. Ahí. No, no, no. La ve. Muy bien. La ve. No, ni una vez he hecho yo. Ana Beatriz. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nosotras como que sentémonos y miremos. Hinchas de qué equipo? Hinchas del nacional. Claro. Aunque mi esposo me esté viendo y diga que yo soy de nacional. ¿No te vas a decir de nacional? Lo que pasa es que él desde muy pequeño se dio cuenta que el buen fútbol estaba en Medellín. ¡Ah! Ya empezamos. No, él vive hace muchos años en Bogotá. Entonces, como vivía en Bogotá, él dijo, no, yo tengo que ser neutro, tengo que anotar bien todo. Y, no, él iba mucho a Medellín y le gusta mucho el nacional, demasiado. Y resulta, le voy a contar la historia de amor, lo voy a contar. Lo voy a contar, así, sí. Porque es que él dice que yo soy muy voltearepa. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Buena paisa, le gusta arepa. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Voltearepa es que un día quieres una cosa, otro día dices que quieres? Ah, ok, ok. No, pero no, vea. Y también aclaro también a los seguidores que dicen que yo, oye, usted no era del Medellín. ¿Qué pasa? Yo toda mi vida he sido hincha del nacional. Mi familia era de las que sacaban el televisor a la cuadra para que todo el mundo viniera a ver el partido de fútbol. Claro. En la época de Reneguita, Tino Asprilla, Chicho Serna. Tren, ¿cómo es? Tren Valencia. Efe. Bueno, toda esa agallada nos tocó, sí. Y cuando les fue súper bien en la Copa Libertadores, que eso, mejor dicho, era un salajentura. Sí. Entonces, se acaban... ¿Y por qué decía el rumor que era hincha de Medellín? No, entonces, espérate, entonces yo toda la vida nací, 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 nací. Resulta que yo, como a los 17 años, tuve un noviecito. ¡Ahí, claro! El primer amor. No, usted no fue el primer amor. ¡Ay, claro! Ya tenía años. Resulta que tuve un noviecito que era hincha de Medellín. Y él me invitaba, yo duré con él como un año, un año y medio de novios. Y él me llevaba al estadio y me llevaba, pues, obviamente, a Resistencia Norte. ¡Claro! Bueno, Cristina, de alguna carita. Sí, sí, allá me llevaba. Y, pues, obviamente, me regaló la camiseta de Medellín y me llevó y, pues, yo le cogí amor al equipo, pues, por el noviecito. ¡Claro! Pero yo, digamos que yo fui hincha de Medellín, como ese, eso que duré con el de novios y ponle tú como, pues, el mes es más. De ese amor nació una hincha. ¡No! Pero en el A.N. estaba el verde. ¡Claro! Entonces, yo, entonces, cuando ya, yo sube, cuando ya me enamoré de José y todo, entonces me decía, tú eres hincha de Medellín, no puede ser, tú tienes que ser hincha nacional. Y yo, no, yo soy hincha del Medellín. Pero, ¿cómo así que hincha del Medellín? Y ya después, que no, Cristina, tienes que ser de nacional. Yo, es que yo toda la vida he sido nacional, yo soy hincha del nacional. ¿Cómo así? Y ya, entonces, hincha del nacional. O sea, ya, soy hincha del nacional. Regresaste. Pasa algo con el nacional y José me dice, como, no, no seas voltearepas, tú estás aquí porque le va bien o ganó, lo que sea. Bueno, mire, vamos a hacer un test, porque Cristina no solamente juega bien al fútbol, sino que conoce el deporte, conoce a los futbolistas y vamos a ver si los puedes identificar. Vamos a ver. Ay, qué pucha. Vamos a ver con el primero. Dios mío. ¿Quién es este? Actuales. Está borrosito. Pero así. Está borrosito. Pero exacto, así, está muy difícil. Y el color del escudo no te quita. Vamos a ver tan fácil. Vea, usted póngame borroso a James y verá que vimos lo mismo. ¿Quién podría? Por la... Pirlo, Pirlo. Sí. Andrea Pirlo. ¡Eh! Muy bien. Siguiente. ¡Qué bien! Este man es... ¡Benzema! ¡Eh! ¡Benzema! ¡Ahí está, Karim! ¿Sabes quién me está aplaudiendo? José, me está aplaudiendo. Debe estar en casa así. ¡Eso es! Me había quedado mal, Chris. Siguiente. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, no! De una gloria. ¿Eso es fútbol? ¿Qué? La gloria del fútbol. ¿Pero el escaboso o no? ¡Ese perro es confundible! ¡La gloria del fútbol! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tremeguita! ¡Guau, guau, guau! ¡Dónde tres, Chris! ¡Cómo puedes olvidar eso! ¡Leonel! ¡Pasito! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo sí decía que eso no era fútbol! ¡No, no, yo era otra cosa! ¡Siguiente! ¡Leonel! ¡No, no, no! ¡La cachamos! ¡A ver! ¡La cachamos de San! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Da, da... ¿El qué? ¿Espieza por D? ¡David Luis! ¿David Luis, será? ¡Sí, sí! ¡Sí, es David Luis! ¡Muy bien! ¡Oye, me extraña! ¡Ay, en serio! ¡No, soy la loca! ¡Yo pensé que yo era hijita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Leonel! ¡No, peor! Bueno, van tres de cuatro. ¡Siguiente! ¡Uy! ¡Esa la metió esta fácil! ¡Ay, Cardonita! ¡Uy, Edwin, no! ¡Ay, no! ¡Que nos salvó! ¡Nos salvó la papeleta! ¡Ay, sí! ¡Nos salvó! ¡Y última foto! ¡Uy! ¡Ah, mi ídolo! ¡Uy, es de tu tierra! ¿Quién es? ¡Iván, Iván, Iván! ¡Iván! ¡Iván Ramiro! ¡Pasó la prueba! ¡Cuatro de seis! ¡Sí! ¡Ay, no hay goleador! ¡José Natal! ¡José Natal! ¡Ay, no hay goleador! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no!